y este es el launch del launch hoy nos tocó visitar la sala Mastercard Elite Launch esta es la sala este lado es la recepción y tiene estas como periquitas colgantes la barrita hay una día de juegos para niños bastante interesante tiene Xbox tienen aquí algunas amenidades para los peques una tele para ponerle pelis acá tenemos baños sanitarios wifi, aire acondicionado está muy bien la sala, la decoración está muy padre la verdad es que si, si vale la pena lo único que si está un poquito limitado es este digamos los alimentos prácticamente solo hay jugos jugo de naranja más bien y jugo, solo jugo de naranja café, té y pues lo que si vemos que hay una barra para pedirle este, unos tragos coquetos también tiene unas salitas como para conferencias están interesantes las salitas si vas a tener una conferencia antes de subir a tu vuelo lo puedes tomar aquí está también un centro de internet o centro del business center que le llaman y pues básicamente esta es la sala puntos positivos la decoración, la ambientación el clima, el aire acondicionado está bastante, bastante a gusto el internet los sillones muy cómodas puntos positivos también la sala de juntas la sala de juegos de los niños y yo creo que su punto negativo pues es los alimentos porque tus bebidas pues es lo básico café, jugo de naranja té yo pedí un cappuccino sin problema y bebidas pero alimentos yo creo que este es un punto negativo y encontramos que si hay este alimentos pero este es adicional los alimentos que hay aquí es hamburguesas de res con queso por 120 pesos una pedefajitas 120 pesos como sandwich 120 pesos tostada de atón 120 pesos y un menú de niños y de este lado es como un área todavía más VIP continuamos aproveché que se abrió la puerta entonces pues si hay más alimentos pero no están incluidos esas con costo adicional y ya preguntamos esta sala que se llama War Elite solo puedes acceder con la tarjeta War Elite o lo que es la tarjeta Santander Select que de hecho es la de aquí con el citrata plateada con esa no puedes acceder ahí pero no dicen que es lo mismo nada más uno va a estar un poquito más privada pero las amenidades todo lo demás es lo mismo si es que puse la maleta gracias de nada y este es el lunch vamos a agarrar un juguito del lunch y esta salita es la lunch está dentro de la MasterCard War Elite VIP y es una salita más exclusiva dentro de los exclusiva y aquí estamos esto es para ciertas tarjetas entonces para la Black de Santander se llama Black Select y no sé qué otra es cosa de confirmar el lunch es de MasterCard entonces tarjeta MasterCard tienen que checarse si tiene que exacto lo que dice Maris son tarjetas MasterCard las que incluyen estos tipos de de salitas y dentro de toda la sala VIP está esta área lounge hay tarjetas que incluyen también estos le dan frutita una conchita un juguito y nuestros unos cafecitos y bueno esto es lo que hay en la salita en la salita este de MasterCard War Elite lunch y esta es el lunch del lunch y descubrimos que también hay unas como crepitas eso quesadillas tiene forma de crepa ahorita les digo mmmm si es como una crepa crepa de queso con su cremita mmmm tiene hongos le va a gustar la mares y llegaron los capuchinitos ahí adentro ahí está la otra sala esta es la VIP de la VIP aquí la mares con la nena comiendo su crepita de queso con champiñón rica y yo le voy a entrar al capuchinito y para poder disfrutar de esta sala en el caso de nosotros lo estamos haciendo con la Santander Select esta es la Select War Elite entonces con esta tarjeta es con la que estamos logrando acceder son uno de los beneficios que tiene esta tarjeta es importante que chequen sus tarjetas de crédito porque a veces tienen ciertos beneficios que uno no sabía de hecho yo no yo no sabía que me incluía esto entonces pues la verdad es que pues vale la pena porque pues no es lo mismo no es lo mismo estar esperando aquí una hora hora y media que vamos a estar nosotros esperando tu vuelo muy a gusto que estar en las salas previas a subirte a tu vuelo en las salas de abordaje entonces pues si si es una si es una diferencia considerable adiós que vamos a estar